Bueno, muy bien, como les dije al inicio, sí, teníamos un invitado en vivo que nos va a hablar de deporte porque claramente yo no entiendo nada, así que vamos a consultarle a alguien que sabe que está en el tema y obviamente le agradecemos que nos dé unos minutos en este mediodía de Canal 6 Tato. Muy buen día. Muy bien, muy bien, me va muy bien. Muchas gracias. Una alegría enorme estar con el canal. ¿Está mi amigo ya? Sí, los amigos. Walter está un poco medio como que... ¿Sí? No lo veo muy... Está tranquilo. Muy tranquilo, pero es tranquilo. Está como relajado, ¿viste? Es muy tranquilo, él es muy tranquilo. Bueno, venimos a hablar un poco de lo que arrancó el domingo, que fue el torneo regional federal a materia de fútbol que tiene en la zona 4, en la región pampeana norte, a los dos equipos de salto, compañía de defensores. Esos dos que se enfrentaron hace una semana atrás con unas victorias tremendas de defensores, 2 a 1 en cancha de compañía, 4 a 0 en cancha de defensores. Esto hizo que los defensores llegaran a la final del torneo que va a disputar con Cusa en el término de la semana. Pero bueno, el domingo arrancó el torneo regional federal a materia de fútbol, temporada 2021. Los dos equipos de salto fueron invitados por tres años seguidos. Así que bueno, vamos a tener regional por tres años. Se enfrentaron en cancha de defensores. Y mirá cómo son las cosas, compañía logró un triunfo, no sé si impensado, pero que le hace muy bien al equipo del Zapocandia porque necesitaba reencontrarse con la victoria, recuperó un emblema, lo trajo de vuelta a Nicolás Colombini que tenía una lesión, volvió a jugar y él fue quien abrió el tanteador. Pero bueno, creo que tenemos las imágenes de los goles, si no me equivoco. Me parece que el mono me dijo que tenemos las imágenes de los goles. Algo tenemos, a ver ahí para algunos... Los goles fueron uno del primer tiempo, mirá, a ver si es el primero, ahí está Nicolás Colombini. Ahí pone el 1 a 0 Nicolás, va a festejarlo con su gente, que estaba atrás de largo como siempre. Marcando el escudo y el cariño que tiene por esos colores. Calculá que el papá es del presidente, bueno ahora no, ahora es de Paola, pero bueno. Marcelo presidente juega Toto, juega Nicolás Iñaki en su momento, ahí va otra vez de vuelta el rebote. La pelota para Nicolás Colombini que convierte el 1 a 0, esto fue en el primer tiempo. Y está el festejo de la gente de compañía. Que con este triunfo está puntero en la zona y juega esta noche de vuelta acá en Salto, Eli. Perfecto, ok. Ahora después le vamos a contar a la gente con quién juega, dónde juega, el horario y el defensor también juega hoy. Esto ya es el segundo tiempo, un centro, un cabezazo de Denoya que ponía el 2 a 0 sobre el otro arco. Esto es el segundo tiempo como decíamos. Denoya con el festejo y el 2 a 0 para compañía que después de haber visto lo que vimos en los dos partidos, por ahí uno no pensajeaba que podía pasar esto. Ahí está el centro, mirá, el cabezazo de Denoya. Va a descontar defensores sobre el final, después de un error del arquero de defensores. Miscerda va a conseguir el 2 a 1, pero una victoria muy importante del equipo de Zapo Candias. Que como te contaba juega esta noche. Esta noche en su cancha recibe al frontón de San Andrés de Giles. Ahí está, mirá. La pelota que es del arquero. Se entretiene. Ahí va Miscerda. Le roba la pelota. Y va a definir, mirá. Error del arquero. Pero bueno, 2 a 1 ya ha terminado el partido, 46 del segundo tiempo. Sí, sí, sí. Franco Miscerda con el festejo. Ahí lo vamos a ver de vuelta, la pelota larga. Mirá, sin problemas para el arquero, eh. El arquero domina la pelota, se entretiene. Franco que lo va a apurar un poco. Lo intenta. La pelota se la roba el delantero de defensores. Que va a patear el arco. Rebote en un defensor. Y la pelota que ingresa se pone 2 a 1. Esos fueron los tres goles del domingo en cancha de defensores para la victoria del equipo que dirige el Zapo Candias. Compañía le ganó 2 a 1 a defensores. Juegan esta noche en cancha de compañía. Pero más temprano, a las 5 de la tarde, una cosa extraña, eh. Hoy miércoles, 5 de la tarde, en Chivilcoy. Mirá, la pelota da vuelta. Es impresionante. En Chivilcoy. Están sufriendo del control. Están sufriendo. Colón de Chivilcoy recibe a defensores a las 5 de la tarde, Eli. Por la segunda fecha del torneo regional federal amateur de fútbol, en la zona 4 de la región Pampera Norte. Oscar Bono, el muchacho de Junín, va a ser quien imparta justicia. Y por la noche, 20-30 horas en cancha de compañía en el Guillermo Cepeda. ¿Hago así por qué? Sí, porque está acá atrás. Porque está acá atrás. Compañía recibe al frontón de San Andrés de Giles. Luis Flores va a ser el árbitro para esta noche, en la segunda fecha de este torneo. Que bueno, arrancó con una victoria del equipo de salto sobre el otro equipo de salto. Pero bueno, la victoria de compañía sobre defensores. Que nada, sé presagiar, pero bueno, es importante que compañía haya ganado. Por ejemplo, el agradecimiento, bueno, me imprimieron esto que yo lo tenía en el teléfono, pero esta noche, como te decía, compañía general, el frontón de Mercedes, aquí en cancha de compañía, se van a jugar las finales del torneo de fútbol de salto. Que estamos esperando, porque bueno, el sub-23, el sábado, 27 de noviembre, a las 9 de la noche, en Carmen de Areco, Eli, juega Sporman recibiendo defensores. El sub-23, el martes por la noche, en cancha de compañía, compañía recibe a Balaco por la otra semifinal del sub-23. Y el miércoles, el miércoles que es primero de diciembre, a las 9 de la noche, en casa de defensores, defensor recibe acusa por la primera final del torneo de fútbol de salto. Después vamos a ir dando lo que vaya sucediendo con los resultados y de qué manera se van a ir desarrollando los otros partidos. Excelente, bueno, excelente. La verdad que, Tato, muchísimas gracias por toda esta información. Sabemos que nuestra ciudad es muy futbolera. Y bueno, realmente, ahora que se puede, que uno puede ir a la cancha, que uno puede abrir las puertas de los clubes, etc. Aforo al 100%. Es impresionante. Hay que agradecer a 100% fútbol, ¿sí? Hay que agradecer a 100%. Bueno, eso quiero saber cuándo. La gente quiere saber cuándo vuelve 100% a fútbol. Ya, en cualquier momento estamos arrancando el agradecimiento de Walter Ponciani, por supuesto, que se pone su cámara al hombro y arranca para la cancha. Así que, bueno, vamos a estar ya seguramente ya en la semana delineando el día para donde vamos a estar y lo vamos a hacer saber, por supuesto, en el canal. Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo. Contanos, ahora dijiste algo del aforo al 100%, ¿verdad? Para la cancha, para la gente. Aforo al 100% para las canchas de fútbol. Se puede recibir, así que no hay problema de ir cualquiera a la cancha. Le van a vender la entrada. Exacto. No es que puedan venderlas por anticipado. A las 5 de la tarde, juega Defensores Hoy. La 107.5, una radio de Chivilcoy. Sí. Creo que se llama Mega o Energía. Lo transmite. 107.5, por internet la buscan. Perfecto. Pueden agendar, entonces ya pueden ir anotando. 107.5. FM Energía. Y así se llama. Es la que transmite el partido hoy por la tarde, 5 de la tarde, en Chivilcoy, donde juega Defensores contra Colón. Y además hay otro partido, dijiste. Esta noche juega compañía de local en su cancha, recibiendo al frontón de San Andrés de Giles. 20, 30 horas. Oscar Bono dirige en Chivilcoy. Luis Flores dirige en Santos. Es extraño, igual dijiste algo así, ¿no? Igual es extraño, ¿no? A las 5 de la tarde y un miércoles raro. Es muy raro, pero bueno, será porque la policía no lo puede cubrir en otro horario, habrá alguna otra cosa. Eso es un tema, ¿no? Digo, después de lo acontecido, sobre todo aquí en nuestra ciudad, con este tema, ¿no? De los conflictos. Lo que pasó en el enfrentamiento entre hinchadas y esas cosas, que la policía, viste, por ahí se han tomado más recaudos. Pero bueno, justamente la hinchada de Defensores es la que viaja a Chivilcoy y por ahí lo han puesto temprano para evitar cualquier inconveniente. ¿Se tomaron medidas después de eso? Después de eso fue aquí, algunas medidas se tomaron en Cancha de Defensores para la segunda final, o sea, la segunda semifinal, perdón, y no pasó nada. Ok, perfecto. Y fue mucha gente, fue mucha gente ese partido. No pasó nada porque se tomaron las precauciones. Pero bueno, recordemos que la policía un fin de semana dejó de... Sí, que hubo suspensión directamente de actividades. Exactamente, porque la policía dijo que no podía... Cubrir. Exactamente. Entonces, ese fin de semana no hubo fútbol, se jugó un miércoles por la noche, el segundo partido final en Cancha de Defensores, que Defensores habían dado 4-0 y le dio la posibilidad de jugar la primera final contra Cusa, que se va a jugar el miércoles 1 de diciembre en Cancha de Defensores, Defensores Cusa. Bueno, impresionante. Así que a todos los hinchas, a todos los futboleros, que sabemos que son muchísimos en nuestra ciudad, es impresionante. Entonces, ya pueden ir agendando para, obviamente, sacar su entrada. Dijiste que no se venden anticipadas, se venden directamente en las canchas. No, directamente en las canchas se venden. Si alguien quiere sacar anticipadas... No, pero no se venden. Se vendía únicamente con el tema del streaming anteriormente, pero ahora únicamente van a la boletería, retienen la entrada de su lugar y entran a la cancha. Una cosa, eso del streaming y eso lo descartaron directamente. ¿Por ahora? ¿Por ahora que vuelve la presencialidad? Claro, la vuelta a la presencialidad hace que esto, por el momento, quede de lado. Seguramente, por ahí algún partido se puede pasar. Claro. Hay una idea de hacerlo de visitante. Cuando el equipo juega de visitante, entonces lo pueden pasar por internet para que la gente lo pueda ver aquí en Salto. Pero todavía no hay nada. Cuando vuelva a 100% de fútbol les voy a contar todo. Ahí está. Porque aparte la cámara viajera de mi compañero, de mi hermano. Está bien, está bien, está bien. Nos está privando ahí data porque se está guardando para 100% de fútbol. Pero bueno, lo importante es que vuelva a 100% de fútbol, que obviamente es lindo, es importante y la gente espera un poco de deporte. Sí, aparte, como todo este tiempo no se veía nada, la gente quiere ver fundamentalmente esto que es el torneo federal regional amateur que arrancó ahora y las finales de Fútbol de Salto seguramente van a estar en 100% de fútbol. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Tato.